pero yo digo los tiempos son los tiempos y hay motivos sinceramente muy feliz te digo muy feliz por esta nueva oportunidad estos rancos me tocó perder para ganar me tocó perder la tuve que luchar muchísimo muchísimo pero un día decidí que la realidad había cambiado no en los bares sino que trabajando comprometiéndose tenía algo de pedrie digamos porque había alguna cosa pero nunca me lo vigila sinceramente nosotros sufrimos mucho cuando mi papá era intendente porque lo necesitábamos más y había mucha ausencia y nosotros reclamamos esta oportunidad me hace saber conocer todo lo que pasa por la cabeza de mi viejo su silencio su felicidad su alegria y bueno feliz de que este pueblo me ha apoyado de nuevo un desafío el tío tiene un desafío permanente permanente acá no hay techo hay laburo para hacer hay metas que cumplir y yo creo que cumplimos en la primera etapa yo creo que cumplimos con crece nosotros creíamos en un principio que podíamos solucionar tantas cosas pero bueno lo hicimos estamos muy felices por ahí me viene a la memoria aquella entrevista que tuvimos en la municipalidad cuando hablábamos de lo de tu papá y que hay que lo decías también vos recién no una vara vos te marcaste que era una vara muy alta esa y que creo que con el respaldo de la gente va logrando por ahí a llegar quizá a la meta que vos querés no que es igualar la vara uno dice por ser tu papá no pasarla igual a la verdad sí 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 yo en un principio te digo eso lo pensaba mucho porque mi papá generó un recuerdo muy importante que era una persona muy querida muy particular y con mucha obra pública muchas cosas o sea yo no podía fallar yo entré para eso no fallar tenía que yo sabía que igualar no iba a ser nunca pero quería estar cerca yo creo que que si me está viendo que seguro que sí debe estar orgulloso porque sabe que estoy poniendo mucho empeño que me tienen que estar retando mi familia porque pongo siempre la gestión en primer lugar y que me olvido a veces de todo y que no es así pero bueno esto mete una adrenalina esto es algo que hay que vivirlo porque es una responsabilidad constante acá no se zafa nunca y bueno en lo que quise en lo que me hace feliz disfrutamos poco pero a veces disfrutamos es como en el fútbol muchas veces un gol se grita un ratito y después son todos problemas bueno acá también disfrutamos una gestión nos pone contentos cuando ayudamos a alguien que podemos darle trabajo o solucionar algo en una familia y después empieza de nuevo la problemática las cosas pero pero bueno esas pequeñas cosas son las que buscamos esa adrenalina que que el servidor público necesita mira Fer tu gente la gente del tío que grado de importancia tiene el gobierno provincial muy importante en el tío Charity sacó a voto de Macri este no no está muy pero muy bien el gringo con una imagen muy 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 positiva acá la gente se conoce mucha mucha obra de él fue entrar a Córdoba y Córdoba está transformada digamos en todo el área de circulación fuentes el gas natural la obra que me regala del acueducto no estamos muy muy felices nos faltan cosas pero pero no podemos quejar sinceramente un acompañamiento como a mí como a todos no así que no con el gringo lo mejor y bueno y aprovechamos cierto también la cercanía de Manu Calvo el vice un hombre del departamento que tengo una amistad de años y que casi el 90% de que yo esté acá se lo dejo a él por todo el apoyo que me brindó desde el principio o sea desde que era aconsejada apoyándome porque tiene a ser club hasta que llega a ser intendente se ríe siempre porque yo le dije que yo quería trabajar intendente y bueno dice un día lo logré pasa que yo siempre crecí escuchando en mi casa que mi papá laburaba en la municipalidad entonces yo siempre digo que yo trabajo intendente es un trabajo 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 bueno Fer felicitaciones por todo gracias nosotros lo que nos queda es el agradecimiento porque tenemos una amistad de años que viene del fútbol y nos pone muy contentos todo lo que estás viviendo vos y cuando venimos al tiro vemos todo lo que se está haciendo y la verdad que decimos bueno el piro va para adelante así que gracias nuevamente muchas gracias muchas gracias a vos hoy compartí la nota que me hiciste en el rollito con Rino Renzo Rino el hermano Renzo que está en Italia quería saber de mí entonces le pasé cosas y ahora esta nota también se la voy a enviar siempre pregunta me estoy esperando que lo vaya a visitar así que te agradezco que estés acá muchísimas gracias es bueno de que estemos en contacto hoy el rollito está conociendo más cosas nuestras está llegando más el periodismo, ha llegado la televisión y eso me gusta, es importante en una ciudad tan importante como el hecho también de que Gustavo Benetti ha sido intendente creo que va a haber un trabajo en conjunto estamos muy esperanzados con eso ha dicho que se va a sumar a la comunidad regional pero nosotros es muy importante por todo el potencial por lo industrial del rollito y por todo lo que tenemos en común así que bueno, un gran desafío para adelante y esperemos de que tengamos cuatro años de mucha gestión gracias y felicitaciones gracias, muchas gracias